La de esta serie estará en la pantalla mañana por la noche con su nuevo episodio. En la nueva sección, habrá una sección que hará las cosas aún más claras. Veremos los planos de Alakayulues en el palacio. Meijin, quien salvó a Batuga y lo encarceló bajo tierra en el último episodio, no se quedó de brazos cruzados. Haría que Kaya matara a Batuga para que Alpagu lo viera. Pero no tuvo éxito. Porque Kaya sabía que les habían tendido una trampa. Meijin tomó medidas. Envió una carta primero a Kaya y luego a Alpagu. Estas cartas han llegado. Pero no lo logró. Batuga sabe que fue Meijin quien lo encarceló. Pero no pudo explicarle nada a su padre. Porque resultó que Cholpan y Balamir no estaban muertos. En el nuevo episodio, estos dos Siaks se enfrentarán. Hará hincapié en que la gente no pasará hambre. Cholpan y Batuga estarán uno frente al otro. Pero esta vez, Cholpan tomará una postura diferente. Porque su base fue destruida. Balamir provoca a Cholpan con sus palabras. Dice que Alpagu destruyó la montaña Ovas. Pero Alpagu no hizo esto. Dijimos que había un problema en Alhaka. La madre de Axe. Llamó la atención su conversación con Uluz en la última escena. Otros nombres ya empezaban a dudar de Alhaka. Estarán justificados en sus sospechas. Sí, amigos, hemos llegado al final de otro video. Puedes llegar al canal oficial de la serie desde la sección de cartas y explicaciones. Si te gusta mi video, no olvides presionar el botón me gusta. Deja tu comentario en la sección de comentarios. Y suscríbete a mi canal para ver más videos. Nos vemos en próximos videos. Adiós. Adiós.